En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme En un lugar de la mancha en astillero, a dar la antigua A dar la antigua Nunca fuera caballera más tan bien ser vista Acorredme señora mía, en esta primera frerita Adargan pico Adargan pico Oh señora de la fermusura Ahora es tiempo que vuelvas los ojos ¿Quién tuviera en más comunales recursos? ¿Quién tuviera en más comunales recursos? ¿Quién tuviera en más comunales recursos? Gracias por ver el video.